Afirmaciones de gratitud con YoSoy Producción, edición, voz, texto y música por Raúl Piván y Báñez con Delphi Gracias porque yo soy feliz Gracias porque yo soy capaz de resolver cualquier problema Gracias porque yo soy una persona que rebosa de salud Gracias porque yo soy una persona ilimitada Gracias porque yo soy una persona carismática Gracias porque yo soy líder Gracias porque yo tengo los conocimientos que necesito para ser quien quiera ser Gracias porque yo soy el éxito Gracias porque yo soy todo lo que necesito Gracias porque yo soy amor Gracias porque yo soy calma Gracias porque yo soy importante Gracias porque yo soy un pasador de salud 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 Gracias porque yo soy un pasador de salud